Bienvenidos a la Biblioteca Central Estatal 1992, Biblioteca de la Ciudad. Esta tarde nos da un enorme placer que Lucas Mateo haya visto que la presentación de su primer libro fuera en este escenario, escenario que el pasado 26 de abril nos dictó una charla sobre esta gran experiencia y esta tarde somos testigos del lanzamiento de un producto bibliográfico, un producto que se escribió en Jalapa pero que se soñó desde Uruguay. Ya desde el momento que Lucas inicia su gran aventura ya estaba planificado la escritura de un libro, pero yo creo que viene otro más, ¿no? Ya empecé a escribir un segundo. Ya la parte más de estos 22 mil kilómetros de travesía y que ha logrado esta gran hazaña y esta tarde nos acompaña el maestro Luis Gerardo Martínez García, pedagogo, director de la revista Sin Recreo, locutor, locutor, sería el término, en ABC Noticias y un personaje en la vida académica de la Universidad Pedagógica Veracruzana y lo escuchamos maestro y bienvenidos todos a esta casa. Gracias, buenas tardes. Siempre es muy agradable ver la biblioteca de la ciudad, así con auditorio y una biblioteca que queremos muchísimo. Yo creo que los que hemos vivido en Jalapa hemos tenido la oportunidad de estar aquí, disfrutarla en diferentes momentos como estudiantes, sobre todo, siendo estudiantes, que es la parte más hermosa, ¿no?, de nuestra formación, digamos. Y, bueno, me da, te agradezco mucho, Rafa, que me hayas invitado y te felicito, Lucas, Mateo, por este gran logro. Ya lo hemos comentado muchos que se han dedicado, por ejemplo, a la investigación, pues siempre sueñan con llegar a tener su libro y vemos como Mateo, a sus 23 años, pues en términos generales nos dice, con esto sí se puede, ¿no? Entonces, seguramente, posiblemente no lo tenía planeado, pero entre sus sueños estaba eso, ¿no? y dejar plasmado en algún momento parte de su vida, en un libro como este. Yo al principio le cuestioné que por qué era una guía, que realmente no era una guía. Pero ahora que lo leo me doy cuenta que sí, ¿no?, que tienes razón, que es una guía práctica para tus sueños. Y es que hemos dejado, yo creo que esta guía nos hace reflexionar primero sobre los sueños, pero también cómo concretar los sueños. Porque ahorita que publicamos en nuestras redes la invitación a este libro, a la presentación del libro, alguien escribió ahí y dijo, es muy fácil soñar, solamente cierra los ojos. Esa parte sí, pero la realización de los sueños es ahí donde sí necesitamos como ciertos elementos. Por ejemplo, lo dice muy bien Lucas, la perseverancia. Mi madre y nuestros abuelos decían, el que persevera alcanza. Entonces, pero eso implica también disciplina, como tú lo dices. Y además, la planeación, no es la planeación de los sueños, es la planeación de la realización de los sueños. Porque si tú ya lo soñaste y viviste además un proceso en tu cerebro, ¿no?, de expectativas, de deseos. Ahora, ¿cómo lo realizo? A mí algo que me gustó mucho, y es que ese es un homenaje, me parece, de esa parte humana, es un homenaje a la mujer. Y es un homenaje que a veces nos olvida, somos muy olvidadizos algunos. Y es un homenaje a nuestra madre. Yo creo que aquí Lucas le hace un gran homenaje a su señor amado, cuando dedica el primer capítulo de su libro, a una reflexión que le hace ver a esa señora, a Lucas, cuando Lucas le dice, es que yo quiero hacer esto. Y le pregunta, le dice, ¿cómo te ves en 20 años? Eso tiene que ver con los sueños, porque ustedes y yo sabemos, como dice algún autor por ahí, hay dos días que no existen, son el ayer y el mañana. Existe esto, el mañana no existe. Entonces, es una tarea de reflexión que le hace hacer su señora madre a Lucas, porque estamos hablando de una cultura diferente, no es la cultura mexicana. Si en algún momento yo le hubiera dicho a mi mamá, oye, es que quiero hacer esto, me hubiera dicho, es que no va a hacer nada en la vida. Pero estamos hablando de una cultura diferente, aunque bien es latinoamericana, es una cultura brasileña, que por cierto le está yendo como en feria ahorita a Brasil. Es brasileña y es uruguaya. Y si nosotros vemos el pensamiento de Pepe Mujica, de Eduardo Galeano, esa parte humana que tenemos nosotros que rescatar, que darnos ese tiempo. Yo creo que Lucas Mateo, aunque aquí viene una parte para cómo organizar la realización de nuestros sueños, por ejemplo, de esta parte. Más bien nos hace reflexionar sobre este asunto, que no debemos, debemos recuperar la capacidad de sorpresa, y la capacidad de crear, de hacer cosas. Él lo dice en algún momento. Dice, a veces damos por hecho que las cosas han existido siempre y no. Por ejemplo, la biblioteca en la ciudad no existía. Alguien se le ocurrió, alguien la soñó, y ahorita estamos nosotros aquí, no sabemos ni siquiera, tal vez Rafa como buen historiador, sí lo debe saber. Pero más allá de quién haya sido el director de la biblioteca, hubo alguien que soñó la biblioteca. Y ahora estamos acá, ¿no? Entonces, esa capacidad de crear y de realizar los sueños, de concretarnos. También a veces nos ponemos ciertos topes, ¿no? ¿Cómo lo llamas tú? Excusas. Hay excusas para todo. Y a veces, como bien lo dice, vamos prediseñando nuestro cerebro para tener excusas siempre, para todo. Oye, es que vamos a la presentación del libro de Lucas Mateo, pero ni lo conozco, ¿no? Dos, ya es tarde. Tres, pues es hasta la biblioteca. O sea, no la han pintado y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay mil excusas, señor. Se está golpeando. Bueno, pero hoy no yo. Este, hay muchas excusas. Pero, por ejemplo, en el caso de él, dice, bueno, yo quiero viajar en bicicleta. ¿Qué es lo que necesito primero? La bicicleta. Que no la tenía. No la tenía preparada. Sí. Entonces, ¿con qué se empieza? Con lo que se tiene. Hay una empresa que, al menos nosotros, criticamos mucho. Y que nosotros hemos emprendido algunas, ahora sí, empresas de comunicación. Y vemos lo difícil que es. Nosotros hemos criticado mucho a televisión, lo que es televisión. Pero televisión no existía. Fue el sueño de alguien. Y si ustedes, seguramente que conocen, parte de la historia de Televisa, como el abuelo vendía planchas, por ejemplo. El abuelo Azcárraga, el que inicia. Vendía planchas en la Ciudad de México. Pero no existía. Y ahora vemos lo que es y lo que ha significado para América Latina. Y así, en fin, habría muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Jalapa, tantas cosas que hay que hemos aprendido con Ángel Rafael, ahora que se ha dado a la tarea de hablar de la historia de Jalapa. Cómo hay cosas maravillosas, que a veces las andamos, pero no las observamos. Pero eso es parte de los sueños de muchos anónimos, que en algún momento, o están, o estuvieron en Jalapa. Y así. Entonces, es un gran ejemplo que nos da. A mí me gustó mucho el libro, es muy ágil, es muy dinámico. Ojalá fuera una lectura obligatoria para los chavos. Eso, fíjate que sí me gustaría mucho. Tal vez en su momento se pudiese de alguna manera. Y me parece que da varias pistas, pero es sobre todo para eso. Y en el fondo creo que es para valorar la vida. Hay momentos en que a veces la vida nos golpea fuerte, de diferentes maneras, y solamente así nos damos cuenta del valor de la vida. Y yo creo que Lucas Mateo en el fondo nos hace ver eso. Porque a veces lo he comentado con Rafa, con Fernando, con Dieros, con Macro, mis amigos. Como estamos, pasamos 24 horas y no nos damos cuenta que estamos respirando. Nos damos cuenta cuando estamos en un hospital o cuando tenemos a un enfermo de gravedad. Muy cercano. Y es eso. O sea, realmente Lucas Mateo se da a esa parte. Entonces, me parece que si tienen la oportunidad de leerlo, lo van a disfrutar inmensamente. Lo van a... Y bueno, yo veo aquí muchos jóvenes. Espero que no estén aquí nada más porque son... Prestan servicio social con el del Rafael. Ya me estás descubriendo. Pero además está aquí esta niña. ¿Cuántos años tienes? Nueve años. Que si pueden adquirir el libro, subrayenlo. Este libro es para eso, en verdad. Y hagan ese ejercicio. Ese ejercicio que viene acá, en una de sus páginas. Inténtenlo. Es más, hagan otro. Mejor. ¿No? Y quien no sepa andar en bicicleta, dése esa oportunidad. Hay que andar en bicicleta. Hay que caerse. Hay que rasparse las rodillas. ¿No? Hay que caerse de la banqueta. ¿No? Un montón de veces. ¿Saben por qué? Porque así es la vida. Nada más así. Así es la vida. No sé, después de que participe Ángel Rafael, tal vez podría participar otra vez. Pero bueno. Ok. Bueno, yo estoy muy contento porque vuelvo a decir que el 26 de abril, Lucas aquí nos acompañó y nos dictó una charla y del 26 de abril al 5, 7 de septiembre, ¿cuántos? Mayo, junio, julio, agosto. En menos de cinco meses nos presenta este producto. Es un producto de 99 páginas, bien escrito. Y además de esta parte de ir reflexionando, de ir disfrutando la lectura. Y yo me, leyendo y evocaba las conversaciones que hemos tenido con Lucas en diferentes momentos en esta estancia. Y caí yo en cuenta que, eh, hacía yo en cuenta, hacía yo cuenta de tantos sueños en mi vida que se frustraron porque fueron sueños, ¿no? No hubo una estrategia, no hubo una metodología de aterrizar los sueños y ver que en Lucas, un chavo de 23 años, que sueña, que planifica, que lo realiza, que lo disfruta porque hablar con él es disfrutar de su conversación, el nombre de las historias, ¿no? Y que le permite recordar el recorrido desde Uruguay. Y me impactó mucho la parte de Panamá, esa parte de, 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 de la historia política de Panamá. Y bueno, y ver que, eh, que, como dicen por ahí, sí se pudo, sí se pudo viajar, eh, se, se, se pudo realizar este sueño. Y también evocaba yo en mi lectura al famoso Chava Flores, que ya hay una generación de mexicanos que no lo recuerdan, pero, ¿quién no recuerda su, eh, esa famosa canción que, ¿a qué le tira cuando sueñas mexicano, no? Y nos ponía todo un catálogo de, de excusas o de lo que, lo que pensábamos o soñábamos, eh, eh, como mexicanos. Pues ese día, este 7 de septiembre, que nos damos la oportunidad de, eh, dar la bienvenida a un libro, a un libro que, que tuvo su nacimiento físico en Jalapa, pero el nacimiento mental ya venía viajando estos 22 mil kilómetros, estas 14, 15 naciones en la que, que fue pasando Lucas. Y ver, eh, dar el testimonio por escrito, cómo se organizó, cómo lo pensó, eh, todo esto, el ejemplo de, de Edison, ¿no? Sí, mil veces, eh, fracasó el, 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 el experimento y el día de hoy tenemos la luz, a lo mejor, en la tercera vez hubiera, echado para atrás, ya no hubiéramos tenido luz en este momento. Y ver que, eh, todo lo que le espera a Lucas, ¿no? 23 años, eh, este, yo creo que, esperemos que en 50 o en 70 años, eh, ya sería casi una enciclopedia esto, ¿no? Porque tuvo el arrojo, el valor, la decisión de subirse a la bicicleta, eh, 22 mil kilómetros. Me impactó mucho cuando llegas a México. Narra, hay una parte que va narrando, que llega a la, a la, a la frontera, llegan los trámites migratorios, y cómo, eh, tan solo el pisar suelo mexicano, ver la bandera tricolor, que me hace ese llorar. Eso a mí, eso a mí, me, 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 me impactó, porque uno cuando va de viaje a Guatemala o a Macali, ya llega, llega uno, ya, 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 soy de regreso al país. Pero bueno, eh, yo creo que esa lectura es una lectura obligatoria para los jóvenes, una, eh, la, los jóvenes, y también los viejos, porque no tan, eh, de que los sueños se pueden cumplir. Yo tengo un sueño frustrado, por eso, desorganizado. Tengo 20 años tratando de escribir la tesis doctoral. Yo la tengo aquí en la, en la, yo, 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 en la, en la, en la, en la, en mi mente, ya hasta juré ser doctor en historia, pues, este, por la universidad conclutense de Madrid. Pero cuando me bajo al escritorio, no paso del capítulo cuarto de la tesis doctoral. y ese sueño yo lo tengo que realizar porque además me sale lo mexicano me salen las miles de excusas que el calor, que el frío, que la humedad de Jalapa que el trabajo, que el vecino va a ser otra clase de excusas pero bueno, aquí Lucas me da una gran enseñanza de que las excusas salen sobrando y hay que montar, hay que seguir adelante y que si se puede yo te doy las gracias por ese trabajo porque además hubo cómplices Karina, Alberto, Alejandro, Norma, Roy que cuando llegaste a Jalapa te fuimos adoptando en el prólogo Lucas es alguien que uno lo ve conversa con él y piensa que ya nos habíamos conocido no sé si en la otra vida conectas muy fácilmente con la gente y estos uruguayos que yo tengo ganas de hacer la historia de la emigración uruguaya recuerdo en los años 70 cuando llega Jorge Ruffinelli a Jalapa un maestro que hizo escuela en lingüística a Héctor Alessandro, el uruguayo que llegó que iba de paso para la ciudad de Puebla hace cuatro años y se quedó la doctora Olga Reyes y su esposo también se van quedando yo tengo una maestra en la prep en Adriana en el propio uruguayo pero este se me fue nunca tuve la tensión del apellido pero entiendo que eran migrantes a partir de la dictadura que hubo y que llegaron a Jalapa y la Veracruzana les dio una gran apertura y ahora Lucas Mateo que en abril que llega a Jalapa se incorpora a la historia del pueblo la televisión las redes sociales la prensa escrita ha dado testimonio y Lucas con esa sencillez de ir a platicar a las escuelas con la gente de este sueño que él ha podido realizar y que los sueños si son posibles siempre y cuando tengas disciplina y orden Lucas yo te agradezco me siento muy contento que esta biblioteca fue testigo de sus primeras semanas por Jalapa y que hoy nos traigas este trabajo tan interesante y que debe motivar a los jóvenes de América Latina no solamente está la versión en papel también está la versión digital en Amazon por 10 dólares o cuánto la pueden bajar y la pueden disfrutar y esperamos esperamos las otras partes no espero como historiador que debes tener ahí como una bitácora o un diario de eso es lo interesante de leerte leer a un joven en el siglo XXI uno tiene aquí en la biblioteca muchos relatos de viajeros del siglo XVI del XVII del XIX Veracruz tiene una colección de 10 tomos 100 viajeros en Veracruz desde Cortés hasta Gabriela Mistral en el 45 pero sí pero también los jóvenes del siglo XXI escriben y viajan y dejan dejan el testimonio pues muchas felicidades y te cedo la palabra muchas gracias buenas tardes de verdad muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí por estar compartiendo conmigo este momento muy importante la verdad estoy muy contento de de esto primero porque es un primer libro yo siempre soñé con escribir un libro mi papá siempre me me motivó a eso verdad también porque es un paso importante para mi proyecto el mundo sin excusas para los que no conocen es el proyecto con el cual vengo dedicando mi vida hace más de tres años y con el cual quiero seguir viviendo y transmitiendo se trata de enseñar a las personas a soñar y con libertad pero que tengan un método una guía algo tangible al cual seguir para poder lograr eso todo lo que escribí en este libro fue lo que yo hice para mi de manera personal y si hoy lo estoy compartiendo es porque de verdad funcionó estoy aquí en México como yo les como pongo al principio del libro mi sueño era cruzar todo Latinoamérica en bicicleta cuando yo lo planteo cuando yo lo sueño era algo muy utópico era algo imposible era algo muy 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 lejano más lejano que los 22.000 kilómetros que se paran era más lejano que eso y a través de este método de esta organización de esta motivación porque tiene partes de motivación también es que logré transformar esa utopía esa imposibilidad esa lejanía en hoy estar contándoles la anécdota en hoy estar aquí en esta biblioteca con la bicicleta entonces para mí es muy importante el día de hoy porque es un paso grande para el proyecto y la verdad cuando yo escuchaba este a Luis y a Ángel por adentro ya estaba prácticamente llorando de emoción porque son dos comunicadores un historiador ¿no? trabaja y prácticamente vive en una biblioteca y que diga que está bien escrito el libro es tremendo ¿verdad? este yo con la idea del libro yo me animé me atreví a hacerlo sin excusas obviamente sé que no soy este el mejor escritor del mundo tampoco esperaba hacerlo en un primer libro sabía que iba a encontrar un montón de errores ¿no? yo mismo ya los encuentro ¿no? pero eso no me iba a limitar a publicar un libro y que dos comunicadores y un ¿no? director de una biblioteca un historiador digan que está bien escrito a mí es un regalazo es tremendo muchísimas gracias a ustedes dos por hacer la presentación de esto vos estuviste presente como dijiste desde mis primeras semanas aquí en Jarapa que me abriste las puertas de la biblioteca para contar mi experiencia que hoy culmina ahí con este libro y si hay alguien que dio a conocer mi trabajo mi proyecto en Jarapa y en México sin duda fuiste vos Luis muchísimas gracias desde la primera semana exactamente la primera semana me abriste la puerta de tu programa y siempre me dejaste muy claro siempre me hiciste sentir muy bien allá contigo en tu programa de verdad muchísimas gracias esto de verdad no sería posible obviamente sin este un montón de personas que me abrazaron que me adoptaron por decirlo de alguna manera aquí en Jarapa en especial el trabajo aquí en Jarapa yo quiero agradecer a Alejandro a Norma a Roy que en este momento no está presente pero fue realmente mi padre aquí en Jarapa me recibió durante cuatro o cinco meses pues grandes amigos que fui haciendo acá la verdad me voy de Jarapa este muy rico muy rico de historias pero de amigos de amistades pero regresos y regreso eso es la sorpresa verdad me sigo caminando me sentí tan bien aquí en esta ciudad que en marzo vuelvo ahora en quince días me voy pero en marzo regreso para seguir este dando o retribuyendo ¿no? a la ciudad y a los jalapeños todo lo que me dieron ¿no? pero a todos mis amigos que están aquí Fide Daria este ATT todos Sandra Ricardo todos los que están aquí Olga muchísimas gracias por todo el apoyo que me dieron en estos cinco meses aquí en en esta ciudad y mira que digan que ustedes digan que este libro es una lectura obligatoria yo no tengo palabras ojalá a mí me encantaría obvio que fuera lectura obligatoria que más que obligatoria que fuera opcional pero que todos optaron por leerla ¿no? que tuvieran la libertad de elegir de leer o no y aún así eligieran leerla y que saquen provecho que la disfruten yo traté de escribir de una manera muy sencilla ¿no? porque la idea es que que sea que le llegue a las personas vivas como yo digo en las conferencias en el proyecto o en el libro los sueños son el combustible de la vida ¿no? así como nosotros salimos en un coche le echamos gasolina y salimos a andar podemos avanzar bastante pero si no le volvemos a echar gasolina llega un momento que nos detenemos ¿verdad? tenemos que volver a echar gasolina para seguir avanzando obviamente podemos bajar e ir empujando el coche ¿no? vamos a tardar muchísimo nos va a costar mucho trabajo así es la vida tenemos un sueño avanzamos logramos soñamos de vuelta y así es como ir echando combustible a nuestro coche ¿verdad? obviamente podemos pasar toda la vida sin soñar pero nos va a costar un montón ¿para qué estamos si no? ¿verdad? si no es para lograr nuestros sueños cuando logras un sueño este es la yo creo que uno siente la felicidad de la de su manera más pura ¿verdad? de una manera así cristalina es impresionante y eso termina siendo también como motivación para seguir soñando para seguir avanzando ¿no? espero de verdad que todos puedan leer este libro y que realmente este les saquen el jugo como les decimos en Uruguay a esto les des que sea un libro de cabecera que los acompañe en el punto inicial de trazar las metas purificar o establecer con criterio el sueño de cada uno y que los acompañe también en ese proceso hasta que lo logren y una vez que lo logren que vuelvan a leer el libro para establecer el próximo sueño esa es la idea que sea un libro permanente que siempre esté al lado de tu cama espero que que les guste esa es la idea y de verdad muchísimas gracias por acompañarme en este día en este paso tan importante ¿algún comentario? ¿alguna pregunta? aquí la maestra de naturopatía bueno estoy muy contenta esta es la primera vez que vengo con mi hija a la presentación de un libro y bueno estoy orgullosa de mi maestro Ángel Rafael ¿verdad? me dio clases en naturopatía y bueno y me da gusto que apoye a la juventud ¿verdad? como aquí a nuestro joven ¿verdad? que nos viene a presentar el libro mi hija escribe tiene 13 años este me preguntó ayer algo sobre la sátira me mandó a estudiar maestro lo que es la sátira porque ella me tiene que enseñar a mí entonces la prosa el verso a mí me gusta la poesía pero ella escribe y me hizo llorar una vez con una de sus historias ahora sí que se mueren los papás ¿verdad? de una un intercambio de estudiantes y me hizo a la media hora hablarle a mi papá hola papá porque dije bueno que ingrata ¿no? entonces yo veo que como que mueve conciencias y le digo vas a ver a este joven y yo sé que él te va a inspirar porque ella tiene 13 años y apenas empieza con sus ensayos y muchas gracias por esta oportunidad de conocerte y te felicito mucho mucho tú eres la inspiración de los que vienen atrás de ti muchas gracias de verdad por tus palabras por haber venido también pero creo que la inspiración sos vos ahora vos te volvés la inspiración así es vos ¿cómo te llamas? Tania ahora Tania vos sos la inspiración yo con este proyecto siempre traté de mostrar que si se puede evitando las excusas ¿verdad? y ahora bueno con 23 años estoy publicando mi libro de verdad de todo corazón espero que puedas a los 15 publicar tu libro de verdad que no hay excusas si te gusta escribir si ya te estás organizando dale hay que estudiar hay que organizarse pero si se puede depende de ti y ojalá de verdad puedas hacer muchísimo más cosas de las que yo pude hacer a los 23 años la inspiración ahora sos vos gracias ¿hasta dónde deberes llegar en México? ¿hasta qué ciudad piensas llegar hacia el norte? ¿a dónde vas a volver? la idea en un principio cuando estaba en Guatemala a punto de llegar a México la idea era llegar hasta la ciudad de México no contaba con que me iba a encontrar con Jalapa en el camino y que me iba a atrapar de esta manera ya llegué a un momento de mi estadía aquí en México ya estoy a punto de cumplir los 6 meses y así que mi último mi último destino mi punto más este más al norte que voy a recorrer en México es Jalapa voy este ya después cuando me vaya dentro de 15 20 días me voy de México voy voy a tener que ir a la ciudad de México pero no cuento con la bicicleta vine a estar a Jalapa y no me arrepiento para nada me encantó estar aquí estos 5 casi 6 meses si Jalapa si hola Lucas si quisieras decir en muy pocas palabras tu mensaje para que lo reciban directamente quizá que no ha tenido el libro todavía o que no tengo oportunidad de leerlo para que lo reciban los jóvenes los niños los jóvenes que están acá en muy pocas palabras va a sonar repetitivo pero es mi es mi mi frase los sueños son el combustible de la vida y del mundo es eso nunca dejen de soñar y nunca dejen de trabajar para sus sueños ¿sabes quién? mi papá mi papá tenía tiene como hobby la carpintería entonces siempre en nuestras casas él siempre trató de armar su taller en el fondo de casa y me acuerdo cuando yo tenía de 10 a 15 años 8 a 15 años más o menos vivíamos en una casa vivíamos en San Pablo en Brasil y en el fondo de esa casa mi papá tenía un taller y en ese taller si me acuerdo en trabas y exactamente la pared opuesta a la puerta él tenía un cartelito en el medio de unas herramientas que decía que un hombre no muere cuando deja de existir sino cuando deja de soñar hoy con este proyecto con este libro yo me atrevo a agregar algo a esa frase que un hombre no muere cuando deja de existir sino cuando deja de soñar o de hacer algo para alcanzar sus sueños porque soñar nada más no sirve ¿verdad? como decía Luis Gerardo que de paso ya me pidió que me dispumpara pero tuvo una emergencia y se tuvo que ir que uno tiene que trabajar sí o sí para alcanzar sus sueños ¿verdad? que no es solo cerrar los ojos y idealizarse va un poco más allá de eso entonces mi mensaje resumiendo todo este mi proyecto mi el libro sería los sueños son de combustible de la vida y del mundo antes por ahí de que hagan otra pregunta yo quería agregar que bueno Ángel dio el ejemplo de de Thomas Edison ¿no? de la lámpara que es un ejemplo que está aquí en el libro yo siempre traté de no soltar palabras vacías ¿no? al viento siempre traté de respaldarlas con actitudes ¿no? con mi ejemplo con mi vida por eso traté organicé esto lo puse en práctica y habiendo funcionado habiendo logrado el resultado lo paso adelante ¿verdad? lo transmito entonces este siguiendo los ejemplos es creo que esto es un ejemplo más por ahí no tan ilustre ¿no? en la historia de que si se puede que todo empieza con un sueño todo esto empezó cuando yo tenía 14, 15 años y quería ser el hombre de las historias y sin mucha estructura sin mucha este sin tener un rumbo muy claro logré esto estoy publicando un libro sin ser un escritor de academia por decirlo de alguna manera ¿no? o sin ser un un académico vamos a decir así así le podemos agregar los ejemplos de Colón que llegó aquí porque evitó las excusas ¿no? Edison que inventó la lámpara porque evitó este evadió las excusas y si estoy publicando este libro ahora es porque me escapé evadí de todas las excusas que aparecieron en el camino no piensen que fue algo fácil doctor Alberto un ejemplo este vivió todo el proceso Alejandro y Norma vivieron el proceso la construcción de este libro y obstáculos subieron un montón excusas también muchas veces las excusas vienen disfrazadas o las disfrazamos nosotros de motivos ¿verdad? y todas esas yo este traté de no caer ¿no? de evadirlas entonces este es de cierta manera un pequeño ejemplo de que si se puede si uno se se lo propone se organiza y sobre todo si se evita ¿no? las excusas le damos un gran aplauso y al ir soñando sin excusas creo que hay un cafecito que nos brinda si hay un cafecito hay unas donas que le tengo muchas ganas si para allá y pueden comprar el libro al fondo ah ah perdón ¿crees que podrían tener un pequeño talento? si con muchísimo gusto me voy a leer este me voy a atrever a leer dos fragmentos voy a aprovechar y hacer este un homenaje a mis papás que si estoy aquí hoy y si hago esto hoy es porque por todo lo que me dieron ¿verdad? y el primer fragmento en homenaje a ellos dice así además de varias disciplinas este método tiene como base la enseñanza que me dieron mis padres y los valores que me transmitieron a lo largo de mi formación libertad responsabilidad humildad superación y perseverancia crecí con la libertad de tomar decisiones y consciente de que yo era el único responsable por las mismas y por sus consecuencias superé obstáculos y perseveré en mi camino porque cada vez que me caía o que algo salía mal mis padres me decían ¿para qué nos caemos? para levantar me respondían la humildad es saber que soy pequeño que tengo mucho para crecer sin la necesidad de disminuir a nadie y aquellos que se creen grandes poco margen tienen para crecer a no ser focabando a los demás este libro lo escribí yo pero tranquilamente podría haberlo hecho cualquiera de mis hermanos porque la base de este método es algo que nos inyectaron desde chiquitos haciéndonos creer haciéndonos saber que esto era lo normal lo obvio la libertad nos permitió elegir nuestro camino la responsabilidad por nuestros actos nos permitió crecer y la humildad la superación y la perseverancia nos permitieron destacarnos en nuestras áreas somos cinco hermanos todos amigos todos unidos todos exitosos ese es el homenaje a mis papás y ahora voy a elegir un trecho el conocimiento y las habilidades son importantes pero sin la actitud nada sirven puedo no tener mucho conocimiento mucha habilidad o muchos recursos pero si tengo actitud puedo lograr todo lo demás con la actitud logro un resultado satisfactorio un resultado alto en mi ecuación en mi vida tengo que preocuparme sobre todo con la actitud nosotros somos valorados y valoramos a las personas por su manera de ser no por su currículum el currículum es importante pero para que nos vaya bien en la vida le tenemos que dar importancia a nuestra manera de ser hacer el bien y ser buenas personas ahí está la diferencia es importante que tengamos presente esta ecuación yo no les conté pero ahí está la sorpresa cuando abran el libro y de esa manera con esa ecuación vamos a ser felices y lograremos alcanzar nuestros sueños en el principio muchas gracias vamos a pedir a Lucas que nos firme el libro de visitantes distinguido con la fecha de hoy que bonito que bonito gracias Gracias. En el aniversario de la independencia de Brasil, en ese momento ya está jugando México-Uruguay. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por eso los convoqué todos en el día de hoy, para que no nos peleemos. Que se ve lo que se nota ahora es la que es mejor, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y pasamos a... Hoy, además de estar jugando México y Uruguay, bueno, los que ya me conocen saben, yo tengo dos países, nací en Brasil, me considero brasileño y uruguayo, tengo nacionalidad uruguaya, he vivido muchos años, mi familia es allá. Y por el lado brasileño, hoy es el día de la independencia de Brasil. Así que es un día importante también, ¿verdad? Así que queda bonito que dé ese paso en ese día tan importante. Ahora, lo recordé. Alí. 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 Yo comentar que el café es de la vequia, que si podías comentar que también dentro de las cosas que viviste, tiene que ver una de las tantas historias. Entonces, como verán en el libro, los que por ahí ya no me conocen, como verán en el libro, mi sueño, mi gran sueño, y esto hace parte de ese sueño, es hacer el hombre de las historias, ¿no? Yo quería, como dice aquí atrás, yo quería tener una historia para cada momento y que cada cantar de pájaro o paisaje me evocara una anécdota o una situación vivida. Jalapa me dio muchos regalos, muchas historias y muchas anécdotas. Una de ellas, que les quiero comentar, es haber vivido, haber presenciado, disfrutado de una tarde, de un fin de semana en la montaña, en Huatusco. Yo siempre daba el ejemplo en las conferencias, para hablar esto de que quería ser el hombre de las historias, siempre usaba el ejemplo del café, ¿no? Bueno, si me invitas a tomar un café algún día, quiero acordarme de alguna historia, ¿no? acerca del café. Y gracias a un amigo, Fide, que tiene aquí el café de La Vecchia, que es el café que estamos sirviendo hoy, ahí van a tener la oportunidad de disfrutarlo. de vivir un fin de semana en una zona de café, plantando café, ¿verdad? disfrutando el café desde la tierra, desde sus principios, ¿verdad? Como ustedes saben, yo nací en Brasil, después estuve muchos años en Uruguay. Digamos que en Uruguay no hay café, directamente. Consumimos café importado de Brasil. Allá se consume mucho café, pero no vamos a decir que es el mejor café del mundo, ¿verdad? Entonces mi experiencia con el café era muy limitada. Y hoy lo que sé de café lo aprendí aquí en Jalapa, lo aprendí en Huatusco con Fide, con todo lo que él me enseñó, con las plantitas, con el cosechar, con todo el proceso. Fide me estuvo enseñando esa parte. Así que hoy vamos a poder disfrutar, saborear un poquito de esas anécdotas o de esas historias. Piensen en cada sorbito de café, que no es una industria, es un café de verdad, cosechado por manos, por personas que se preocupan por la planta, por la tierra y por nuestro planeta. Ese es el café de La Vecchia, es el café de Fide. Muchas gracias, Fide. La llevamos por el café y por las donas. Gracias. 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 Gracias.